Bien, vamos a ver cómo podemos editar nuestro perfil en el OJS. Es algo muy simple, muy rápido. Típico caso, queremos cambiar el correo electrónico de nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque usamos uno viejo que no lo usamos más, digamos, y tenemos que cambiarlo por un G-MEC y lo usamos más. En vez de editar el perfil, lo que suele hacer el usuario, es algo muy común, es crear una cuenta nueva. Y como yo se expliqué en otro video que tenemos acá en el canal, no hay que tener multicuentas en el OJS. Siempre una. Casos muy particulares, bueno, podemos tener multicuentas, pero nosotros como autores, lectores, evaluadores, o una multiplicidad de roles que tenemos en una multiplicidad de revistas, y lo conveniente siempre es tener una cuenta. Nunca tengamos multicuentas. En el caso de que nos creamos una cuenta y nos dimos cuenta tarde, que podíamos cambiar, editar el perfil, le decimos a los editores de la revista, ¿podés eliminar esta cuenta? En realidad no se pueden eliminar las cuentas, pero la fusionan los editores, los gestores de las revistas, y tenemos una cuenta sola. Bien. Primero, acá estamos en un portal de revistas. Lo de ustedes puede ser un portal o no. Es indiferente eso. Bien. Este es el portal de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a entrar a cualquier revista. Bien. Ingresamos en nuestra cuenta acá. Entrar. Bien. Vamos a ver... Entramos en... Nos lo guiamos. Bien. No nos mandó a ningún lado. A veces te puede mandar, en algunas situaciones, a tu... A lo que sería tu panel de control. Bien. Automáticamente. Pero vamos acá. Ver perfil. Bien. ¿Qué tenemos acá? Bueno. El típico panel de control de OJS. Nosotros tenemos el 3.3, pero bueno, vale para el 3.2, toda la versión 3. Tenemos nuestros datos. ¿Queremos cambiar algo? Lo podemos cambiar acá. Una forma que nos pueden llamar. No sé. Magíster tanto. Acuérdense. Acá si usan nombre público preferido, no pongan doctor o magíster. Pongan doctor Emilio Edgardo Di Doménico. Para un ejemplo. Contacto. Acá cambiamos nuestro mail. No se hagan cuentas. No se hagan multicumple. Simplemente cambian el correo electrónico. Afiliación. Podemos llenar más datos. Lo que acá se traduce como tareas. Como tareas. Bien. Es básicamente los roles del sistema. Y acá nos deja dar alta como autor, como lectores. Bien. Nos podemos dar de alta. Si bien cuando uno se crea una cuenta en una revista, te pregunta qué rol querés tener. Bueno. Imagínense que nos creamos en una revista tanto y estamos en un portal. Y yo digo, bueno. Pero yo quiero ser autor en agrisiente también. Pero. ¿Cómo hago? Cuando entras en tu perfil, te vas acá. Tareas. O bueno. Puede estar traducido de otra forma. Roles. Depende del portal de revista. Depende del lugar. Y nos damos de alta con el rol que querramos también. ¿No? Y acá nos deja registrarnos en otras revistas del portal y todo. Podemos cambiar la contraseña. También. Si queremos. Y bueno. Una imagen de perfil. Podemos poner bastantes cosas. Las notificaciones que queremos recibir. ¿Sí? ¿Qué tipo de notificaciones queremos recibir nosotros como usuarios de esta revista? ¿No? Bueno. Se pueden hacer esos cambios. Y así nos podemos dar de alta con diferentes roles o los que permite la revista. Y así también podemos cambiar nuestro correo electrónico y diferentes datos. ¿Bien? Nada. Nada más. Si es simple. Así nos damos de rol con una revista con un usuario ya creado. Y además así cambiamos nuestros datos en el caso de que tengamos que cambiar algún dato. Nunca. Multicuenta. Recomendación. Sí. Mantenga siempre una cuenta. Salvo casos excepcionales. Pueden ser para nosotros como usuarios. No sé. Estemos involucrados en muchísima cantidad de revistas en un portal mismo. Sería raro. Pero bueno. Nada. Nada más. Cualquier duda. En los comentarios.